Y si lo intento tirar... ¡Es que no alcanzo! ¡No alcanzo! ¡Pienso que sí alcanzo y no alcanzo! A ver, haz para allá, haz para allá. ¡Aquí se alcanzó! ¡No! ¡No me caí! ¡Me caí! ¡Es que no se puede! ¡No se puede! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Ah! Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el servidor de Townyland Network. Estamos... Este servidor es no premium, así que te invito a entrar. Ya que aquí hay mapas rusher, hay mapas grandes también, hay mapas con temática mía. O sea, hay mapas de todo tipo, así que si quieres entrar te invito a entrar, que es no premium. Y bueno chicos, el día de hoy vamos a intentar hacer un reto que creo que me pasé de lanza. O sea, este reto es... Lo han hecho muchísimos youtubers, de hecho yo lo había hecho una vez. ¡Una vez! Y me maríe, me maríe por haber hecho... ¡Mugre Alexander! A ver, te puedes quitar. Ahí está. ¡Había hecho un video! ¡Qué hijo de tu...! ¡Ah! Temp van Alexander... Alexander SG... Eh... Eh... Dos segundos... Por sub... Normal... Quítate de... En... Frente... Corazón... Eh... No puedo. ¿No pueden dos segundos? A ver, espérate, espérate. A lo mejor es así. ¿Dos segundos? Ahí está. Baneado. Eh... Razón. Subnormal. Quítate de enfrente. Corazón. Dos segundos. Así que nada chicos. Eh... Vamos a hacer el reto. Consiste en... Opciones. Campo visual. ¡Pum! 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 Este es el reto. Puede ser que aquí no parezca mucho. A ver, este vato no se cansa, ¿verdad? Ahí está. Otra vez. Así que nada chicos. Vamos a empezar con la primera partida. Y comencemos con el... Video. Y bueno chicos. Empezamos en la primera partida. En el mapa que más me gusta. Creo... Creo que este es el mapa que más me gusta. De todos los servidores. Neta. No sé por qué. Pero esta temática de la ruedita que está aquí. Es el que más me gusta. Y bueno chicos. Eh... Esperemos... Poder ganar una partida. Con este reto. Es difícil. Es difícil. O sea. Tenía la duda de jugarse así. O así. Pero yo creo que es muchísimo más difícil. Si juego con el campo adicional al mínimo. ¿Sabes? Entonces vamos a ver qué onda. Qué rollo. Qué pecs. Y bueno chicos. También recordarles. Que si son nuevos por aquí. Los invito a suscribirse. Si te está gustando. La calidad del video. La calidad de comentario. Si te gusta el Minecraft. Si te gusta... Skyward. Si te gusta... ¿Qué pasa? No, 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 no. What the fuck. What the fuck men. What the fuck men. Ay. Si me salió un waterdrop. El PvP 1 vs 1 va a ser lo más difícil. El PvP 1 vs 1 va a ser lo más complicado de todos. No, no, no. No, no, no. Foto no. Foto no. Es que parece que le estoy dando. O sea. Parece que lo tengo enfrente. Pero no. No lo tengo enfrente. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se murió. Se mar... Se mento, señora. Mura Alexander robando fama, ¿no? Y Alexander mata a sus sus por dinero. ¿Tú qué? ¿Quieres foto? ¿Quieres? No. No. ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Tómate la foto. Tómate la foto mañana. Órale. Hasta luego. No. Espérate, espérate. ¿Quieres foto? Tú también. Había dicho en el video que no foto. Así que hasta luego. Hasta luego, men. Y luego vamos a ir para acá. Y vamos a ir para allá. Eh, eh, eh. Tú. Tú. ¿Cómo le hacemos contigo? Quedamos tú y yo. Solamente tú y yo. Tú y yo. Tú. Espérate. Tú y yo. Tú. Ahí. Dos. Uno. Dos. Uno. Tú y yo. Tú. Yo. Tú. Yo. Tú. Tú. Yo. Tú. 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 Bueno, chicos. Vamos a ir a subir porque el vato no... Como que no se le ven ganas de bajar. No sé. No sé. Ni se le notan, ¿sabes? A ver, a ver. Es que no puedo ver nada. O sea, no veo nada. Si me viene, si me va. ¡Toma! ¿Te moriste? No te moriste. ¡No! Lo maté. Lo maté. Lo va a tener en el aire y no sé cómo Ganamos la primera partida GG, aunque unas kills Me las hice así como que Un poco haciendo la trampita Pero bueno Y bueno chicos, estamos de vuelta en la siguiente partida Este es uno de los mapas nuevos que me llevan en este servidor Eh, ya está O-P, a ver Son 8 jugadores, igual que en la partida anterior En la partida anterior también eran 8 jugadores Esperemos, no, me quedé atorado en la Me quedé atorado en la telaraña Esperemos que no me pase nada, o sea que Que alguno se caiga Ok, seguramente yo voy a ser el que me va a caer ¿Verdad? No, yo no me caigo Aunque, o sea, es que yo tengo bien mecanizado cómo hacer el fast bridge Aunque lo vea de cerquita, ¿sabes? O sea, como que el meñique Porque el meñique es con el que hago El chip, ¿sabes? Entonces, el meñique lo tengo Bien entrenado, no veo si viene alguien O no, o sea, no alcanzo a ver nada O sea, estoy en mi rollo Y si veo una persona, no la alcanzo a ver bien O sea, a ver, vamos a ver uno acá No viene nadie, no viene nadie, ok Eh, necesitaría arramadura, por favor Una pechera y unos pantalones estarían bastante bien Ok, me vienen por la espalda Me vienen por acá Lo alcancé a ver, ¿pechera? No, no hay pechera Ok, ok, se están peleando Se están peleando Pero es que yo no encuentro ningún otro cofre Espérate, espérate Hazte para allá, hazte para allá Es que está complicado ¡No! ¡Cubo! 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 Por favor Tranquilízate Cámate, por favor Cubito Cámate, por favor ¡Cámate! A ver, espérate Ya te estoy pegando Espérate, es que no te doy Ahí está, ahí está, ahí te doy, ahí te doy ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿What the fuck? Tú Tú, 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 tú Hazte para allá, hazte para allá Alex Alex, por favor Por favor Cámate Cámate Es que Es que tú no sabes Pero yo estoy jugando con No que No que Sí 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 Eres un buen youtuber Yo digo que sí ¿Tú qué piensas? No Ah, no eres buen youtuber Entonces, ¿por qué tienes el rango youtuber? No, no, no Nada de huevos Nada de huevos Nada de huevos Órale, hasta luego Hasta luego, crack Es que A ver, voy a agarrar el cofre que está acá arriba Que lo acabo de ver Espérate Está aquí, está aquí Está aquí Ok Así ¿Dónde está el cofre? Acá Ok, ¿y el vato está allá? Ok Pechera No me toca pechera O sea, esta es la Digamos que es la Partida Con más mala suerte Que me ha tocado O sea Esta es la partida con más mala suerte A ver, ¿me dio una manzana? ¿Me diste una manzana? ¿O no? O sea, ni siquiera me alcanzó el cofre O sea, no alcanzó el cofre, ¿sabes? Ahí está, pechera Gracias, gracias 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 por no matarme, compa Gracias por no matarme Ahora vamos a hacer un PvP Uno versus uno Sin camisa No te creas con camisa Sí, porque pues No tengo No soy tan poderoso No soy tan poderoso Como tú Que tienes ¡Ah! Tienes superpoderes No sé qué estoy diciendo Eh, se los aseguro No sé qué estoy diciendo Tengo muy poquita vida El vato tiene toda la vida Y pues GG Y luego Ya sabes qué voy a hacer Oye ¿Quieres jugar una partida conmigo? Alex Vamos a decirle Baneado ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, chicos Vamos a empezar con la siguiente partida Oye Este mapa Este mapa sí es de 12 personas Así que Va a estar Cañón Va a estar Difícil Ganar Muchos de ustedes dicen que Yo digo mucho la palabra Cañón O sea, decir ¡Ah, cañón! ¡Ah, cañón! Y sí O sea, es que cada persona Tiene como que una palabra Que dice mucho O sea, yo digo muchas veces ¡Ah, cañón! Ustedes pueden decir Ok, no O puede decir Yo que sé, ¿sabes? Acá, ¿no? No sé, cualquier cosita O como el vetillo que dicen acá de rato Oye, güey Que te estaba contando que un güey Estaba en el güey y pues güeyamos Y un güey, un güey, un güey, un güey Güey, 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 güey ¿Sabes? Yo digo mucho la palabra que les dije Así que, una addition Mira, voy a hacer una estrategia Que se llama la estrategia de la T Esta es una T, no sé si la hay en forma Esta es una T, así Es la estrategia de la T ¿Crees que me la estoy inventando? No, esta técnica la preparé el día de ayer Justamente para este video Para este reto Y es muy fácil de aplicar Tenemos que esperar unos cuantos segundos Para que... Espérate, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Uy, así, así, así Así ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Espérate, va a venir el otro Va a venir el otro Va a venir el otro Ah, es que no veo ¿Qué? ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? ¡No! ¡No! No me salió la estrategia de la T No me salió la estrategia de la T Pero te maté Te maté Con T de muerto Ay A ver Este me tenía algo interesante O sea Pantalones Botas Botas de diamante Botas de oro ¿No? No, nada de eso Bueno Esto Ah, mira Casco de diamante Hijo no Hijo no Con esto voy a conquistar A toda la chaviza Toda la chaviza Como dicen Como dicen los vatos Que no saben ni qué decir A ver Hay uno ahí Otro supongo que estará en el Full diamante Un men está Full diamante En el medio Tócate El pie Derecho Con la nariz Ah, mira Hay un cofre aquí Me acabo de dar cuenta Que hay cofres aquí Espérate Este aquí A ver ¿Qué tenemos aquí? Botitas Unas botitas Para acá Hazte para allá No, no, no Foto no Foto no Porque Si no me tomé foto Con un suscriptor No me voy a tomar foto Con ningún suscriptor Básicamente Hazte para allá Hazte para allá Compa Hazte para allá Hazte para allá Que te veo las intenciones De hackearme el corazón Esto aquí Es que tiene una máscara de hacker Por eso dije que me iba a hackear el corazón A ver Para acá Uy Es que Si llegó, ¿no? A ver Vamos a ir para allá Y bueno, chicos Para terminar este video Me vine a un mapa En el cual Tengo que hacer rush O sea Voy a encargar a hacer un Brizzly ¿Un Brizzly? Madre mía El Brizzly Bueno, ya Me emocioné mucho, ¿verdad? Vamos a hacer un Brizzly Vamos a tratar de hacerlo Lo más rápido posible Me van a matar O sea Voy a morir Segurísimo Voy a morir en En la primera isla Voy a caer y pum Ya, muerto Pero Voy a tratar de hacerlo mejor Para que no me maten tan rápido Porque Madre mía Va a ser un reto Al menos Lo completamos el reto En la primera partida Bueno, ese vato me hace Vamos a esperar a que nos haga rush Es que no veo nada No veo Se cayó Se murió Ahora sí es el momento Es el rollo Huevo perros Huevo perros Ahí está Ok Hice un Brizzly Un Brizzly Ahora vamos a hacer un fast bridge Papap 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 Ahí está Y nos vienen por acá Nos vienen por acá Nos vienen por acá Hola, compa Es que ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me hacen caso De no tomarse foto? Mene ¿Por qué? O sea, nomás jueguen normal Jueguen tranquilos Y me voy a tener que poner una cuenta así Aleatoria Para que no me hagan ese rollo Este vato no tiene ni armadura Este men no tiene ni armadura Pues ¿qué va a poder hacer? Vamos a hacer un Brizzly para acá Uy, uy, uy Que me caigo Que me caigo A ver, para allá Para allá Ok ¿Nos están lanzando flechas o algo? Ok, sí nos están lanzando flechas Pero mira Pero mira, mira No me importa Porque mira 360 Watt drop ¡Ah! ¡Sí! ¡No manches! Realmente eso es muy fácil de hacer Pero me emocioné solo A ver, para acá Vamos a hacer un fast Para Uy, uy, uy Iba a decir para estar seguro Es que estando de esta manera O sea, estando como estoy ahorita Veo más ¿Por qué se? ¿Por qué? ¿What the fuck? ¿Por qué se murieron los bloques? Ok ¿Se murió? No me digas que se murió Ah, no, no Se murió O sí ¿Eres tú? Se me hace que sí eres tú, ¿verdad? No, no, no Otro por atrás Otro por atrás Otro por atrás Ok Hazte para allá Hazte para allá Hazte para allá Para allá Para allá Para allá No me tires No me tires No me tires Hasta luego Ok El otro men ¿Me viene? No, no me viene Ok Este de acá Tenía armadura buena Pero lo terminé tirando Entonces no tengo su armadura Así que vamos a ir para acá Al medio otra vez En el medio Hay un Hay un vato Que mató al otro Eso Que digamos No es una Muy buena noticia O sea Estamos Contra Alguien Ok, ok Si me hace Bristly mejor Porque lo puedo intentar retirar Y si lo intento tirar Es que no alcanzo No alcanzo Pienso que sí alcanzo Y no alcanzo Hazte para allá Hazte para allá Aquí se alcanzó No No me caí Es que no se puede No se puede Hola Hola ¿Qué te parece Si te baneo otra vez? Hola Baneatres Pobre Alexander XD Y bueno chicos Vamos a empezar con la Vamos a continuar Con la última partida Este reto ¿Se acuerdan Que les dije Que Nomás gané la primera Y dije Ya no voy a ganar ninguna Bueno No me acuerdo Que había dicho eso Si dije eso No Bueno Gané la primera partida Con este reto Pero Ganar la siguiente Yo creo que eso ya era Ya era muchísimo rollo Ya era mucho rollo Mucho Mucho pex Uy 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 Ok El vato ya no me ve Voy a hacer fast Así Uno Dos Tres Cuatro Así ya alcanzo Ok Así No tengo caña No tengo caña Ahí don Bueno No necesitaba caña Ok Este men de aquí Ay no alcanzo Parece que sí alcanzo Pero no alcanzo No alcanzo Ahí está Ahora se alcanzo ¿No? Ahora se alcanzo A ver Ahí está Ahí está Ok Le di dos hits Súbete 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 Ahí estás No, 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 no Me la liaste Me la lió bien Bien épica Ok Llevamos dos Ese men de allá Está en el medio Pero no sé si sea buena idea ir al medio A ver Ahí en esa isla estaba ese En esa isla Es que no puedo Veo todo súper cerca O sea siento que te voy a hacer así Pum Y te reviento la vida ¿Sabes? Pero no Estás a 20 mil bloques de mí A ver Vamos a hacer esto 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 Ok 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 Venite Venite Cruc Venite Venite Mira vamos a hacer la técnica Del armendrujo ¿Cuál es esa técnica? Un bloque Dos bloques Ay Espérate no me salió No me salió la técnica del armendrujo El vato se fue Ok se fue para allá Y ese vato está ahí Mira Tenemos una desventaja Que es que estamos en el medio Estamos en el medio Y este vato va a venir a por mí Se No te alcanzó a dar ¿Por qué no te alcanzó a dar? Ok ok Estaba en un cofre Espérate Ahí está Ok ok No tú 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 No te doy No te doy Ok ok ahí está El otro está acá abajo Así que hasta luego compa Hasta luego y ganamos la partida GG compañero ¿Eh? ¿No gané? Ah falta uno Espérate Déjame pongo la armadura Pate pate Eh 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 ¿Dónde está el que falta entonces? Eh Eh ¿Y el que falta? ¿Hola? ¿Hola? No me digas que estás campeando Campañero No me digas que estás campeando Crack Fira máquina Más tonto ¿A qué? ¿Aquí? Ahí está Está ahí Está en esa isla Madre mía Crack Sabes lo que te espera Sabes O sea O sea Me hiciste festejar Cuando no había ganado Así que vamos a hacer otra vez Ay Este puente así Uno, 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 uno Ya está Ok ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Foto mañana ¿Sabes? Foto mañana Hasta mañana No me, no, no me mates No me mates Así que nada chicos Ganamos la siguiente partida Con el reto GG Croc Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Los invito a entrar a este servidor Towneland Network Es un servidor muy bueno O sea Este es uno de los mejores servidores que he entrado Que son no premium Así que Denle un vistazo Si se quieren comprar un rango así como Como, 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 como cracks Pues tómense Comprense un rango Y pues nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Ala WTF LOL Esto va a ser un reto bastante diferente Cuando lo haga Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si eres nuevo Suscríbete Si te gustó el contenido Deja tu like Deja tu comentario Y pues nada Yo me voy Hasta luego Y bye